Claro, es buena noche, creo que un resultado favorable, creo que lo hicimos muy bien, supimos aprovechar la oportunidad que tuvimos, así que nada, esperar que la vuelta sea de sí mismo y tener la confianza de todos. Hacen variantes o hace variantes el técnico y el equipo se ve bien, y bueno, ahí está el resultado, tú entras de cambio, la asistencia, lo que haces. Sí, claro, es un plantel, es un equipo, creo que todos los que estamos en el equipo o estamos preparados para cuando nos toque jugar, así que demostrar a los muchachos que lo hicieron muy bien y a mí me tocó entrar en el último minuto, que creo que lo supe aprovechar también. Ya por último, cada vez se ve más cercano llegar a la final de CONCACAF y por supuesto buscar el bicampeonato. Eso queremos, eso queremos, pero falta aún, tenemos la vuelta con este equipo que creo que también juega muy bien y esperar que, como tú lo dices, seguir avanzando, que esto es todo lo que queremos. Por el trabajo, el esfuerzo de todos mis compañeros, creo que veníamos mentalizados a esto, ¿no? Sabíamos que iba a ser difícil, pero creo que hoy el resultado dice más que eso, no estamos trabajando para esto, creo que buscamos llegar a lo más alto y creo que paso a paso se va dando y sí, feliz y contento por mi primer gol con esta playera, pero creo que hoy es por el esfuerzo de todos mis compañeros, digo, al final queda una pelota ahí y gracias a Dios que se me dio el gol hoy. ¿Te imaginaste tener tantos minutos con América, ser titular en Liga y también en CONCACAF? Bueno, creo que eso es a base del trabajo que se hace en la semana, ahora sí que estamos peleando tres en el lugar y al final me toca la oportunidad, tengo que demostrarlo dentro del campo, creo que he hecho las cosas algo bien, quizá por eso es que sigo teniendo minutos, pero todo esto es gracias a mis compañeros con los que me juego la posición, porque yo creo que sin ellos, digo, al final no podría ser yo, ¿no? Digo, y al final gracias a ellos es por quien trabajo y obviamente por todo el equipo. Ahora falta el partido de vuelta, cuatro goles a cero, pues prácticamente se ve una América ya en semifinales, ¿así lo puedes ver? Bueno, pues al final no sabemos qué puede pasar, no, no sabemos qué puede pasar en nuestra casa, lo vimos en la llave pasada, pero creo que al final, digo, es el trabajo y vamos a seguir trabajando para ahora en casa hacer el buen resultado. ¿Qué pasó, Henry? A ver otra vez. ¿Qué pasó, Henry? A ver otra vez.